El empresario Alfonso Melo de la empresa Multicines Telde ha tachado de sinvergüenza a la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, por la interpretación positiva que ha hecho del reciente fallo judicial que anuló el acuerdo de 2015, con el que el Ejecutivo anterior del Partido Popular y Coalición Canaria dejó sin efecto otro anterior, en el que el Ayuntamiento le reconocía a esta entidad una deuda de 6,1 millones de euros por la construcción del edificio de locales comerciales y salas de cine de Arnau. Melo evidenció un enfado mayúscula por la interpretación hecha por el gobierno actual de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas, que solo valida el acuerdo que fue anulado por el Ejecutivo presidido entonces por María del Carmen Castellano, pero que no condena en modo alguno al Ayuntamiento. De hecho, el fallo solo estima parcialmente el recurso presentado por la empresa Multicines Telde, que pretendía que la justicia le reconociera el derecho a unos 7 millones en concepto de responsabilidad subsidiaria. El representante de la familia Melo, que culpó una vez más a Telde de la ruina de su empresa, puso de manifiesto que tras la interpretación municipal de la citada sentencia, no aceptará ningún plan de pago de los 6,1 millones y que va a solicitar que esta cantidad se le abone de una vez. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este martes en el Pleno del Parlamento que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2019 incluirá rebajas fiscales, pero no especificado cómo se van a articular a la espera de las negociaciones. Clavijo no ha aclarado si habrá rebajas en el IJIC, como le ha pedido el Partido Popular, ya ha acusado al PSOE de no haberle trasladado ni una sola propuesta ante los presupuestos de 2019, pese a que se ha reunido con los socialistas. A partir de las sugerencias de los grupos, el gobierno compondrá un puzle con el objetivo de sumar los máximos apoyos posibles. Según dijo Clavijo, que también se quejó de que el PSOE no ha contestado a su propuesta para poder gastar en 2019 el superávit presupuestario de 598 millones de euros. El presidente del Gobierno autonómico también se refirió en la sesión de control a su próxima reunión con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, programada para el mediodía del 25 de octubre, y adelantó que actuara con respeto, lealtad y voluntad de diálogo sobre los asuntos pendientes, pero también con firmeza en defensa de los acuerdos firmados y reflejados en los presupuestos de 2018. Clavijo reiteró su voluntad de entendimiento con el gobierno español, pese a que el ambiente se ha enrarecido debido a algunos desencuentros, porque el respeto institucional está por encima de la batalla partidista. La portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Noemi Santana, ha asegurado este martes que la bonificación del 75% para los residentes canarios solo ha beneficiado a las navieras y a las compañías aéreas, mientras que el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha criticado que Podemos intente demonizar un logro histórico de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Santana ha dicho que su formación ya había advertido de que la bonificación del 75% solo beneficiaría a las empresas navieras y aéreas a las que, en su opinión, se les dio un cheque en blanco que ha ascendido a 462 millones de euros de dinero público. El presidente canario ha señalado que Podemos presenta esa pregunta para lavar la cara y su conciencia, porque tienen el triste honor de haber votado en contra del 75% de descuento para los residentes, ya abogado por mejorar y hacer sostenible e igualitaria la movilidad en el territorio canario. El Grupo Municipal de Nueva Canarias en Mogán puso en conocimiento de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias el estado en el que se encuentra un estanque de la localidad que, según denuncia la oposición del municipio moganero, podría suponer un riesgo para la salud de los vecinos. Según ha podido constatar la formación nacionalista, en los altos de la cooperativa de taxis de Arguineguín, justo en la trasera que ocupa el principal depósito de abastecimiento de agua de la zona, existe un tanque del que se suministra agua para el riego de los jardines que se encuentran a la entrada del barrio por su acceso desde la autopista. Asimismo, personal municipal le ha expresado que esa agua puede pasar al abasto público cuando el caudal almacenado supera cierto volumen. Para Nueva Canarias, la situación es preocupante, dado el lamentable estado de conservación que presenta el estanque indicado, así como la existencia de ratas y de mosquitos en la zona. Según señaló la edil de Nueva Canarias, Isabel Santiago, estos hechos son un sumo y siguen la nefasta gestión que de los recursos hidrológicos ha protagonizado el pacto de gobierno de SIU-CAPESOE, donde la salinización de los pozos y la negativa a municipalizar el servicio de suministro de agua potable marcan la política de Onalia Bueno en este asunto. Las instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte en la costa de Telde acogerán mañana jueves una jornada de diseminación y networking de proyectos relacionados con las microalgas. El encuentro organizado por el Banco Español de Algas, que dirige el investigador Juan Luis Gómez, será inaugurado por el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas, José Pablo Suárez. El objetivo es presentar diferentes iniciativas y proyectos que se están desarrollando con presencia de investigadores de la Universidad de Las Palmas relacionados con el mundo de las microalgas, así como generar nuevos contactos e ideas para futuros proyectos. Entre los proyectos que ya se están desarrollando se encuentran el Bioasis de Biotecnología Azul y Acuicultura, Sabana de Producción de Algas y Biocompuestos para Agricultura y Acuicultura, Islandab referido a la economía circular por medio de la acuoponía, Rebeca sobre algas nacaronésicas y Vacua sobre el uso de cáscara de plátano para acuicultura y el sector del plástico. El arte como una vía para la normalización del colectivo de personas con discapacidad funcional. Con ese punto de partida como filosofía, se presentó ayer en Sociedad Nuestra Gente, Nuestro Arte, un circuito cultural que se desarrollará entre octubre y diciembre en todo el archipiélago y en el que 500 artistas con diferentes discapacidades pertenecientes a 60 asociaciones mostrarán su trabajo en campos que van desde el teatro a la música, pasando por la pintura, la escultura, la alfarería o los trabajos manuales, con el objetivo de visibilizar y valorizar a las personas con discapacidad, tanto física como psíquica, en nuestra sociedad. El teatro se convertirá en uno de los platos fuertes del amplio programa de actividades, sirviendo como aperitivo una representación llevada a cabo por un grupo de actores de la Fundación Canaria para el Sordo, que representará un sketch con un formato sin diálogo, solo con expresión corporal y facial, con el objetivo de que sea accesible a todas las personas, según explica David Rodríguez, educador y mediador en el Centro Ocupacional Helen Keller. El Ayuntamiento de Mogán, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo, tiene en marcha el programa de formación en alternancia con el empleo Garantía Juvenil, de servicios de restaurante y el de servicios de bar y cafetería 2, que ofrecen formación en el ámbito de la hostelería y restauración a los jóvenes del municipio, y para el cual el consistorio ha destinado aproximadamente 58.000 euros. En materia formativa, más allá de la propia estrategia didáctica de cada uno de los módulos, se ha tratado de complementar la formación puramente académica y profesional con diversas charlas por parte de profesionales destacados del sector, así como con variadas visitas a centros de renombre. Los alumnos de estos programas reciben formación en módulos complementarios para la posterior orientación e inserción laboral, y muestra de ellos que la mayoría de jóvenes que participaron en la edición anterior del curso se encuentran insertados en el mundo laboral dentro de este sector. La Gran Canaria Big Bang será uno de los platos fuertes del Festival Internacional de Cancún en México. Este prestigioso festival ha querido contar con la formación Gran Canaria para realizar tres conciertos en los espacios más destacados en donde se desarrolla este evento. De esta forma, la Gran Canaria Big Bang se confirma como una de las grandes bandas más importantes de nuestro país, siendo la primera en visitar el país mexicano. Desarrollarán dos diferentes programas, uno de Claro Corte Swing, en el que presentarán el repertorio grabado en su último disco que está dedicado a dos de los grandes arreglistas para Big Bang de la era del swing que invadió Nueva York en los años 50 o 60, como son Neil Hefty y Samín Estico. Por otro lado, el festival encargó al director de la Gran Canaria Big Bang, Sebastián Gil, un repertorio que homenajeará a México en clave de sonido Big Bang. Para ello, Gil ha creado el espectáculo México Latino, que se presentará este viernes 19 de octubre en el Gran Teatro de Cancún. Esta gira ha sido posible gracias al Festival Internacional de Música de Cancún y a los apoyos prestados por el Cabildo Insular de Gran Canaria y el programa de movilidad cultural del gobierno de Canarias, Canarias Crea. La Gran Canaria Big Bang se ha convertido en uno de los grupos más internacionales de nuestro archipiélago. Con sus 21 años de vida han adquirido un currículum envidiable llevándoles a tocar en Barcelona, Madrid, Valencia, México y para la televisión pública noruega, y siendo la primera Big Bang española en editar en un sello norteamericano de música su Mid-Jazz Record. Las artes escénicas mejoraron sus resultados en Canarias de 2016 a 2017 en todos los indicadores, con subidas del 8,4% del número de representaciones, del 7,9% en cuanto a asistencia y del 7,6% de la recaudación, pese a mantener un descenso de casi la mitad de sus funciones y público respecto a 2007. En comparación con ese año, en que se reflejan los máximos de todos los indicadores de artes escénicas en las islas, el sector acumula descensos del 48,8% de las funciones, del 52% de los espectadores y del 2,8% de la recaudación, según datos recogidos en el anuario SGAE 2018 de las Artes Escénicas Musicales y Audiovisuales, que se hizo público ayer. El citado anuario destaca que las mejoras de los indicadores que se dieron en el archipiélago en 2017, frente a un año atrás, fueron mayores que los de la media estatal. El Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes se inicia hoy miércoles a las ocho y media de la noche con la puesta en escena del espectáculo cómico de Rafael Álvarez el Brujo, en el Teatro Auditorio de Agüímez, que llega con una de las obras que encabezan el cartel de esta 31ª edición. Con ella da comienzo una semana repleta de actividades, en la que Agüímez será el punto de encuentro cultural de África, Europa y América. Hoy también dará comienzo la campaña de funciones escolares, con la que el festival quiere acercar al alumnado de los Centros Educativos de Agüímez al Teatro de los Tres Continentes, así como facilitarles el acceso a las expresiones culturales de países cercanos a Canarias en lo geográfico, lo cultural y lo emocional. Las entradas para los espectáculos de pago de esta edición del Festival del Sur pueden adquirirse en Entrees.es y en las casas de la cultura de Agüímez, Arinaga y Cruce de Arinaga. La tenista gran canaria Carla Suárez debutó con éxito en el torneo de Luxemburgo, donde parte como tercera favorita, venciendo este martes a la tenista checa Cristina Pliskova por 6-3 y 6-4 en 66 minutos. La española, que ocupa la posición 24 en el ranking de la WTA, logró la segunda victoria ante la hermana de la actual Quinta del Mundo, a la que derrotó en Austria hace dos años. Carla Suárez tan solo sufrió un pequeño bache en el segundo parcial, cuando encajó su única rotura de saque, pero lo solventó encadenando dos juegos seguidos con 4-4 en el marcador. El Herbalife superó en un último respiro al Barça en un agónico duelo que supone la primera victoria de su historia en la Euroliga. El norteamericano Chris Evans, con 19 puntos, se convirtió en el héroe de los Gran Canarios, sobre todo en el último cuarto, donde con el apoyo de Hanna, Tilly y Strawberry consiguió neutralizar el repertorio ofensivo del ex-amarillo Kylie Curit y la versatilidad del balcánico ante Tomic. En el segundo asalto, el tiro exterior empezó a engrasarse entre los amarillos, hasta tal punto de que Tilly y Oliver lograron colocarse a un tanto del Barça. En la reanudación, la línea de tres volvió a tomar protagonismo en los esquemas de ambos equipos. Empezó Evans y Baez golpeando desde el exterior, con Pacensky maquillando el número en la zona, pero poco tardó el Barça en reaccionar con Curit y Tomic asumiendo galones tras una inoportuna falta técnica. Y en el último tramo, la balanza parecía inclinarse a favor de los visitantes. Sin embargo, una falta de Singleton sobre Hanna, a falta de tres segundos, permitió al americano poner el 87-86 desde la línea de castigo. El técnico de la Unión Deportiva recupera a Araujo, a Javi Castellano, a De la Bella y a Mantovani, quienes se han incorporado hoy al trabajo con el resto del grupo tras haber superado sus respectivas lesiones. La semana más complicada de lo que va de temporada, esa que siga la primera derrota del curso, comienza con buenas noticias. La recuperación de cuatro jugadores alivia la decepción del Molinón. Javi Castellano ha acortado varias semanas el plazo previsto para su recuperación. Sufrió una contusión en el pulmón derecho en el partido ante el Málaga, por el cual tuvo que ser hospitalizado, y aunque en un primer momento se esperaba que estaría entre tres y cuatro semanas de baja, podría reaparecer apenas 15 días después del incidente. Por su parte de la Bella, quien había adelantado a Dani Castellano en la carrera por la titularidad, fue otro de los damnificados en el accidentado encuentro frente al Málaga. El lateral zurdo se retiró lesionado en el minuto 43, después de sufrir un pinchazo en el isquío divial izquierdo, y la resonancia magnética a la que fue sometido reveló que solo padecía una distensión leve. Podría haber incluso reaparecido contra el Sporting el pasado sábado, pero se prefirió no arriesgar con él. De esa manera, la única baja de la Unión Deportiva es la de Cristian Rivera. El medio centro cayó en el calentamiento antes del encuentro ante el equipo malacitano, y el parte médico desveló un edema óseo-contusivo que le produce dolor en la cabeza del perone derecho. En principio se trata de una lesión leve, por lo que si no llega contra el Alcorcón, sí que se le espera en Almería el siguiente fin de semana. Canarias tendrá hoy miércoles cielos nubosos en Lanzarote o Fuerteventura y en el norte del resto de islas, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, y en el resto de zonas intervalos nubosos. La previsión de la EMET agrega que las temperaturas experimentarán pocos cambios y que el viento soplará del nordeste. Las aguas costeras de Gran Canaria esperan componente noreste de fuerza 5 en extremos oeste y sureste, fuerte marejada en oeste y sureste y marejada en el resto, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros. ¡Gracias!